Las olas del mar Se movían al ritmo de tus caderas al caminar Cada huella un latido de mi corazón Te siento dueña de mi próxima canción Aquel día para mí todo cambió El vestido rojo y en tu pelo esa flor Y ese brillo en tus ojos como un trampa de amor Y haces sentir que todo, todo estaría mejor Recuerdo esa tarde que te conocí En aquella playa te vi sonreír Y sentí que todo a mi alrededor Se contagiaba con tu color Báilalo más suave y atuve Déjame sentirte como es Quiero ser tu sol de cada día Tu taza de café Báilalo más suave y atuve Déjame mostrarte como es Quiero ser la luna de tus noches La foto en la pared Las olas del mar Se movían al ritmo de tus caderas al caminar Cada huella un latido de mi corazón Te siento dueña de mi próxima canción Aquel día para mí todo cambió El vestido rojo y en tu pelo esa flor Y ese brillo en tus ojos como un trampa de amor Y haces sentir que todo, todo estaría mejor Recuerdo esa tarde que te conocí Recuerdo esa tarde que te conocí En aquella playa te vi sonreír Y sentí que todo a mi alrededor Se contagiaba con tu color Báilalo más suave y atuve Déjame sentirte como es Quiero ser tu sol de cada día Tu taza de café Báilalo más suave y atuve Déjame mostrarte como es Quiero ser la luna de tus noches La foto en la pared Báilalo más suave y atuve Marc Anthony Y el ritmo de esta música Nosotros le damos la bienvenida a todos ustedes A los que diariamente sábado tras sábado Están con nosotros a través de RNN Canal 27 Esto es Nueva Generación TV Y ya dimos inicio con este artista Que va a estar acompañándonos en esta tarde de hoy Es una tarde lluviosa Una tarde para usted Estar en su casa con sus seres queridos Disfrutando claramente De este espacio Nueva Generación TV Tú sabes que esto es de rico Por supuesto mi querida Albert y Lisa Dígame cuéntame cómo estás hoy Cómo estás tú que estuviste de fiesta de cumpleaños El 27 Pues le cuento que muy bien Gracias a Dios Y por tal razón quiero enviarle un saludito A mi hermana gemela Ana Lady Que también estuvo de fiesta de cumpleaños Y está en sintonía en estos momentos Quiero enviarle un hermoso saludo Y un beso Además Quiero invitar a la sintonía A que nos sigan acompañando Porque hoy tenemos un contenido sumamente interesante Ya ustedes vieron cómo iniciamos Con esa música tan relajante Tan hermosa Sí, una música espectacular Que coordina con el día Así que ya ustedes saben La lluvia es un pretexto Para que se queden en sus casas Y no pierdan la sintonía También les invitamos A que nos sigan a través de nuestras redes sociales Como www.rnn.com.do Nos pueden seguir también A través de nuestra red de Instagram Como ArrobaNuevaGeneraciónTV ¡Gracias! ¡Gracias!